Buenos días, hermanos, hermanas. Es lunes 3 de junio. Espero que ayer hayan celebrado muy fervorosamente la fiesta del Corpus Christi. El Evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 12, de los versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los escribas y a los ancianos. Y les dijo, un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente se lo envió pensando a mi hijo si lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros? ¿Acaso no han leído en las escrituras la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Esto es obra de la mano del Señor? ¿Es un milagro patente? Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús ha estado enseñando en el templo. Estamos en los acontecimientos finales de Jesús según el Evangelio de San Marcos. Y le está explicando a los sumos sacerdotes una imagen, o a las autoridades religiosas de aquel tiempo, una imagen muy conocida en toda la cultura de Israel. Isaías capítulo 5 nos habla del pueblo de Israel como una viña. Jesús está argumentando que a lo largo de la historia, este dueño de la viña, pues sin duda alguna, es Dios. Pero este Dios ha hecho todo lo posible para que la viña de fruto y la viña sea productiva. Nos ha dicho Jesús que la rodeó con una cerca para que no entraran las aves, perdón, más que las aves, todos los animales y se comieran la viña. Luego cavó un lagar, que es el lugar donde deshacían la uva. Construyó una torre para el vigilante, para estar atento a que no se la robaran. Y se la alquiló a unos viñadores. Por lo tanto, ha tenido una gran inversión el dueño de la viña con todo lo que le ha invertido a la viña. Y como era la costumbre en Israel del tiempo de Jesús, se la alquilaba a algunos labriegos para que trabajaran y dieran la parte. Todavía aquí, en mi tierra, mucha gente alquila terrenos y lo presta, pero al final le dan una porción de lo cosechado a los dueños del terreno que se ha alquilado. Y eso mismo tenía que suceder con el dueño del viñedo. Había que darle algo de la cosecha. Sin embargo, esta gente no se nos dice si la viña se dio abundante. Pareciera que sí, pero no quisieron dar lo que correspondía al amo. Y por lo tanto, esta es la historia del pueblo de Israel, como puede ser la de nosotros. El pueblo de Israel ha abusado de la confianza de Dios, ha abusado de sentirse el pueblo elegido de Dios y no ha dado la parte que le corresponde. O sea, no ha puesto de su parte. De igual manera, en esta viña podemos estar cada uno de nosotros, que no le sabemos dar a Dios los frutos o lo que a él le corresponde, con todas las gracias que el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros. Seguimos siendo también nosotros los ingratos para con el Señor. Podemos decir que en la historia o en la parábola de la viña también está la vida de cada uno de nosotros. Acoger a Jesús y que esta semana que comienza, esta semana laboral, amemos más a Jesús de lo que lo amábamos la semana pasada. Saludo a todos los de la catedral, con los cuales ayer se estuvo celebrando el Corpus Christi y cada día de la tarde yo celebré la Eucaristía con este santo pueblo de Dios. Saludo también hoy al Padre Rafael Fuentes, que hoy está cumpliendo 29 años de vida sacerdotal. Felicidades, querido Padre. Y a todos ustedes les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.